jajaja que estas diciendo wey que estas diciendo? que traigan morros wey para que? para que todo esto chido no wey wey nos vas a espantar wey mira es bañado por que wey? estamos organizando fiestas y se le sacan morretas y se le estuvieran así pinche guapo cabrón si mira no le diga nada jajaja este bato no le diga nada y sabes por que? porque es mi amigo oye wey que me paso? oye pero menos me hice mas cara cabrón ay eres bien bañado no no wey es que mira para que sacamos morros wey nos vas a espantar y se va a cagar la fiesta la morra que tu me traigas yo te la voy a ligar jaja 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 O sea, a ver O sea, a ver qué, güey Una que esté, güey, que esté bonita Que esté bonita No mames, eso está exigente El fino Dar para dar, güey El mínimo, si traen una más o menos yo la subo No, que esté la piedra parkingada ¿De dónde la vas a subir, güey? Al cielo del pinche susto que vas a meter, güey No, güey, eres bien bañado, güey No, güey, pues hay que ser realista La neta Eres mi amigo, güey, eres mi amigo No llores, güey Güey, ¿qué están haciendo, pues? Estamos esperando aquí a una amiga Una amiga Sí, pero... Está guapa Sí, está guapa Pero ya, yo te la quiero lanzar O sea, a ver qué vamos a hacer Ya le ha podido Ni yo puedo, poné ya A ver, ¿a cuántos llevas en este En esta semana, güey? Es que no me va a creer, güey ¿Cuántos llevas? No, unas 70 ¡Ah! Lleva la cuenta No, no, no me van a creer, güey Serás el seguro, güey Ay, güey, no, no, no Ay, cómo, güey Güey, ¿qué te planeas hacer ahorita, güey? Pues la fiesta, pero estamos esperando a mi amiga que salga Sí A ver, ahorita que salga, a ver si es cierto A ver si es cierto A ver ¿Y cómo se llama? Se llama, se llama Mariana 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 Hasta no, güey, está bonito Ay, viene, viene, ahí viene Mira 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 ¿Qué onda? Hola ¿Cómo anda? Mira, eres un amigo Hola ¿Qué vale? Le dicen al gavilán Mariana Mariana Mira, se está agarrando los huevos No, 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 no Ok Dicen en la secundaria le decían en el espectro Ay, ahorita vengo Me esperan o si quieren yo le caigo en un Uber ¿Pero dónde vas? ¿Pero dónde vas? Ay, pues yo no me voy con él Vente Ahorita nos ve en la fiesta No, amor Nos esperan o nos damos en Uber, como quieran Chao Ságate los pinches dientes para que te ligues No mames, güey ¿Es neta? Sí Yo también estoy guapo